¿Qué es lo que se ha perdido? Ahora no, la cosa es diferente. Nosotros sabemos que es un juego para perder y ganar, ¿verdad? Pero nosotros siempre tenemos la mente de que vamos al terreno de juego a dar 100% y a ganar todos los días cuando salimos. Si las cosas no salen como pensamos, no podemos volvernos locos y lo que tenemos es que seguir jugando pelota el siguiente día. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo, tratar de ganar juego día tras día. ¿Cómo ves tú ahora el juego con esta responsabilidad que han designado en ti de ser capitán del equipo junto a Union Lake? ¿Alguna cosa ha cambiado los muchachos un poquito de mantenerlo en control? Tú sabes que no me siento con un peso encima, ¿entiendes? Porque nosotros venimos haciendo este rol desde hace varios años con los muchachos jóvenes. Y ellos entienden, ellos preguntan también que es lo importante. Ellos preguntan cuando pasa algo en el juego, ¿qué tú crees que pasó ahí? ¿Qué tú crees que debía ser? Y nosotros hablamos, que eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿entiendes? Con este puesto de gran andar de capitán. Cuando pasa la cosa en el juego que nosotros pensamos que podemos ayudar a estos muchachos jóvenes, nosotros hablamos con ellos de buena fe, les explicamos y ellos entienden y ellos nos dan la gracia por eso. Michael, este equipo se ha caracterizado en las últimas temporadas por tener un núcleo joven. ¿Das crédito a la gerencia de que se han mantenido siempre estos muchachos, siempre el talento joven? El talento joven y el talento nativo, sobre todo, disponible para las estrellas orientales. Sí, los últimos años ellos están tratando de preparar un equipo joven, ¿entiendes? Porque tú sabes que hace muchos años atrás, yo tengo 11 años en la liga, había un pelotero que llegaban a la hora que querían, ahora es diferente. Estos muchachos jóvenes tienen deseo de jugar pelota y tú los ves temprano en el play trabajando y yo creo que el que trabaja siempre ve resultados y yo creo que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos trabajando junto a esos muchachos jóvenes que tienen hambre de jugar pelota y ustedes también están viendo el resultado como estamos nosotros jugando la pelota. Michael, hay algo particular en ti. Tú eres de los pocos atletas que ha visto acción profesionalmente, tanto en el baloncesto como en el béisbol. Háblanos sobre ambas cosas. Son dos deportes muy diferentes. El bachabolo es un deporte físico que me gusta en realidad porque siempre me mantiene movimiento. Y la pelota es un deporte que es más mental que otra cosa, ¿entiendes? Pero son muy diferentes. Yo me decidí por la pelota, aunque nunca me decidí exactamente por uno de los dos. Yo siempre jugaba los dos deportes juntos hasta que me llegó la oportunidad de firmar un contrato en pelota, ¿entiendes? ¿Ayer enviaste el chip? Sí, ya yo no he vuelto a poner la mano en una pelota de bachetbol. Ya yo veo a los amigos míos jugando, me siento en la cancha y lo veo. Ya yo no puedo jugar porque no quiero que me pase nada, ¿entiendes? Y no, sí, son dos deportes muy bonitos en los cuales yo me dediqué muchos años a jugar. Jugué un año superior, como tú lo dijiste. Pero jugué mucho también a nivel presupuesto, juvenil, en los torneos que hacían. Pero ahora mismo estamos en pelota y ya yo lo que hago es ver a los amigos míos jugando. ¿Un mensaje a los lomineros? La gente mía de los minas, ellos siempre están atentos, están pendientes con nosotros y siempre dándonos un apoyo al 100%. Ya usted sabe, mi gente, se me cuidan. Gracias, Michael. Gracias a usted. Michael Martínez, Capitán de las Estrellas Orientales.